Carlos Medina Plasencia aseguró que la relación de negocios que llegó a tener con Red Ambiental no representa ningún conflicto de interés pues no ha ocupado algún cargo público desde hace nueve años y además desde 1996 no realiza gestión alguna con gobiernos. Esta semana el aspirante a primer síndico dentro de la planilla de Héctor López Santillana, precandidato del PAN a la Alcaldía de León, reconoció que tuvo una relación de negocios con la empresa Reggio Montana, cuya filial, Red Recolector, ganó dos de las tres concesiones que licitó el municipio para recolectar la basura durante los próximos 20 años. Por la forma en que se dio, dicha licitación huele a corrupción, declaró la candidata panisa diputada federal Mayra Enríquez, quien añadió que el PAN debe fijar una postura de manera pública respecto a qué hará López Santillana en caso de ganar las elecciones en junio. Añadió que será decisión de Carlos Medina aclararle a la militancia y a la ciudadanía el vínculo de negocios que tuvo con Red Ambiental. Por su parte, Carlos Medina primeramente mandó a estudiar a Mayra Enríquez. Ingeniero, ¿por qué Mayra no le merece una respuesta? ¿No es una panista? Sí, hay que mandarla a estudiar en qué consiste el conflicto de interés. Calificó como calumnias y difamaciones las críticas que ha recibido por el presunto conflicto de interés que hubo cuando el municipio asignó dos concesiones a Red Recolector, empresa con la que el panista, en ese momento, mantenía relación comercial. Que sabía yo a lo que me metía cuando senté la invitación. Sabía que ante todo iba a estar la difamación y la calumnia. ¿Estás dando? No, yo les diría muy claramente que lo que... Quienes tienen cuestiones o dudas, pues hombre, algunos los vamos a poner a estudiar para conocer muy bien en qué consiste un conflicto de interés. A otros, pues simplemente nosotros la intención que tienen, pues, y que saben muy bien que en el próximo gobierno municipal en León no habrá chingismo, no habrá mil ritmo, no habrá tampoco aquellos que pensaron que podían llegar a formar nuevamente una actitud facciosa desde el gobierno para beneficio de sus cuartos, de sus amigos o quienes les apoyaron dentro del partido. Medina Plasencia explicó que la relación de negocios que sostuvo con la empresa Monterrey consistió en asesorías, consultorías y networking, entre otras, y afirmó que sus ingresos principalmente provienen de la empresa curtidora que su padre le heredó, Medina Torres S.A. de C.B. Asimismo, presumió que su aval no se lo da a cualquier empresa. Mi aval, mi aval, no se lo da a cualquiera. Tengo que estar seguro de que quien quiere prestar un servicio y me está presentando un producto, realmente es seguro que se deba resolverlo. El también exalcalde de León, también lanzó un reto a cualquier persona y a los medios de comunicación. Cuestionado sobre el mismo tema, el dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores, indicó que él no ve ningún delito que perseguir en la relación de negocios que tuvo Medina con red ambiental. Además, reconoció que en noviembre, Carlos Medina les informó sobre este vínculo. Yo creo que los más interesados en saber son ustedes, los medios de comunicación y qué bueno. Pues investiguenlo ustedes y si ustedes consideran que hay algo, muéstrenlo y nosotros atenderemos de acuerdo a los institutos y las facultades que nos dan. Pero en este momento... Trujillo Flores sostuvo que en caso de que Carlos Medina forme parte del próximo ayuntamiento, no existirá conflicto de interés alguno, pues el panista ya no tiene relación alguna con la empresa referida. Fernando Velásquez, Zona Franca.